¡Hola, hola chicas! Yo soy Adriana de Viajes de Éxito y en esta oportunidad traigo para ustedes una combinación de pasitos sueltos o shines de salsa para chicas. ¡Vamos a verla! Vamos a iniciar con un sushi cue en un medio básico, con izquierda, uno, dos, tres. De nuevo, uno, dos, tres. Izquierda, derecha, izquierda. Uno, dos, tres. Dejo el peso de mi cuerpo sobre la izquierda, libero la derecha y la cruzo por adelante para ir hacia atrás en un hook. De nuevo, sushi cue, hook, atrás. Con cuentas, uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Voy a hacerlo de espaldas para que puedas verlo mejor. Inicio con un sushi cue. Izquierda, uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Las pisadas tienen que ser chiquititas y muy cerca tus pies. Si los separamos mucho, entonces ya no vamos a tener el control. Vamos a mantener pisadas muy pequeñas y a flexionar las rodillas. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. El movimiento de la cadera va a ser un movimiento en ocho. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Regresamos al centro. Cuando vamos hacia atrás para el hook, no te enfoques tanto en el movimiento de tus pies, sino en ayudar a tu cuerpo a que gire y haga la torsión hacia atrás con el hombro izquierdo. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. De espaldas sería uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Recuerda acompañar el movimiento de tus manos natural desde el torso y los hombros. Uno, dos, tres, cinco, seis y siete. Regresamos del hook. Regreso al centro y voy a cruzar mi pie izquierdo flexionando las rodillas y luego voy a estirar ambas rodillas y a sacar el pie derecho hacia un lado. Cierro flexionando y abro al lado. Cierro flexionando y abro al lado. Cierro, abro, cierro, abro, flexiono, estiro, flexiono y estiro. Vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y ojo aquí. Voy a pasar mi pie derecho atrás en la cuenta siete y luego voy a abrir de nuevo en la cuenta ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y voy a acompañar el movimiento de mi cabeza en la cuenta siete y abro al ocho. Voy a hacerlo de espaldas y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y voy a repetir uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y de nuevo atrás en la cuenta siete acompañado con la cabeza. Y abro ocho. Regreso del hook. Siete, ocho y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Última vez de espaldas. Cruzo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a flexionar un poco más las rodillas y a relajar un poco más las caderas para que se pueda tener un movimiento más cadencioso. La cuenta va a ser uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Cruzo, abro, paso en el lugar. Cruzo, abro, paso en el lugar. Vamos a verlo de espaldas para que me puedas seguir. Cruzo con izquierda, abro con derecha. En el lugar con izquierda, cruzo con derecha. Abro izquierda, derecha en el lugar. Cruzo izquierda, abro derecha. En el lugar izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Abro, paso, cruzo. Abro, paso, cruzo. Abro, paso, cruzo. Abro, paso, cruzo. Para este movimiento vamos a utilizar tanto en las caderas como en el torso y los hombros el movimiento de ocho. Hacia las diagonales, luego hacia atrás, hacia las diagonales, hacia atrás, adelante. Y vamos también a utilizar el movimiento de ocho en la cadera. Uno, si te puedes dar cuenta, mi pisada, mi cadera y mi hombro van hacia la diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en este caso las cuentas serían Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Como te puedes dar cuenta, es flexionado un poco más las rodillas para que se pueda obtener un movimiento mucho más cadencioso. Vamos a verlo a espaldas. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Cruzo. Uno, abro, lugar. Cruzo, abro, lugar. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco y siete. Y este movimiento vamos a repetirlo cuatro cuentas de ocho. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco, siete. Uno, tres, cinco. Y el último. Uno, tres, cinco, siete. Y quedé con el peso de mi cuerpo en el pie derecho. ¡Gracias! Vamos a utilizar exactamente el mismo movimiento de cruzar, abrir en el lugar, cruzar, abrir en el lugar, manteniendo izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Con la diferencia que las cuentas en este pasito van a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Anteriormente usamos uno, tres, cinco, y siete. Y en este caso vamos a ir de corrido con las ocho cuentas. Otra diferencia con este paso es que no vamos a utilizar el movimiento de ocho, sino que vamos a utilizar un movimiento lineal arriba-abajo. Tanto en las caderas como en el torso y los hombros. Recuerda que el movimiento de los hombros no viene solo de los hombros, sino que viene desde las costillas, acompañando con los homóplatos, para que también tus brazos puedan moverse de manera natural. En este video no vamos a utilizar movimiento de styling de brazos, sino que solamente vamos a trabajar el movimiento de caderas, acompañado con el movimiento de torso y de hombros. Vamos ahora con el paso. Cruzo, abro, lugar. Cruzo, abro, paso. Cruzo, abro, paso. Cruzo, abro, paso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ahora. Y uno, dos, tres, cuatro pasitos muy chiquitos, muy chiquitos. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a comenzar con el talón y luego vamos a llevar la punta adelante de nuestro pie. Talón, punta, talón, punta. Solo vamos a hacer talón, una punta, paso y tap. Tanto nuestras caderas como los hombros están hacia la diagonal. Muy bien. Talón, punta, paso y tap. Ahora, cuando hagamos el tap, vamos a cambiar la dirección de nuestro cuerpo hacia la diagonal contraria. Y estamos listos para hacer la otra pierna. Talón, punta, paso, tap. Talón, punta, paso, tap. Talón, punta, cambio, diagonal. Talón, punta, cambio, diagonal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Direccionamos hacia la diagonal. Recordemos que venimos de este paso y quedamos ocho. Muy bien. Ahora, inmediatamente direccionamos. Estamos cómodas para direccionar hacia la diagonal y sacar el talón. Talón, punta, paso y cuando doy el paso direcciono con un tap en la siguiente cuenta hacia la otra diagonal para estar listas y salir con el talón, punta, paso, tap. Talón, punta, paso, tap. Talón, punta, paso, tap. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El torso va a hacer una contracción hacia adentro y hacia afuera. Uno, dos. Recuerda que no son solo los hombros, sino que es todo el torso. Para que puedas entender mejor ese movimiento, es como que respirarás profundamente y soltarás todo el aire. Respirarás y sueltas ahí. Hacia adelante, hacia atrás. Entonces, el movimiento sería uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, diagonal. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos ahora a combinar el movimiento de los pies con el movimiento del torso. Talón, voy hacia adentro. No solamente son los hombros, sino que es todo tu abdomen y tu caja torácica hacia adentro. Vamos a llevar ahora la punta y llevamos el pecho hacia atrás, haciendo una contracción en la espalda. Ahora, paso y tap. Talón, punta. Paso, tap. Talón, punta. Paso, tap. Talón, punta. Paso, tap. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y despacio. Quedamos con el ocho acá. Y voy. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete, ocho. Voy a hacerlo ahora todo sin la música, solamente con las cuentas para que enlacemos todos los vasitos y podamos después hacerlo con la música. Iniciamos con un básico. Uno, dos, tres. Y nos vamos su CQ. Y un, dos, tres. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Y voy. Uno, tres. Cinco, siete. Uno, tres. Cinco, siete. Uno, tres. Cinco, siete. Último. Cinco, siete. Y uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Ocho. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete. Tap. Y termino con un básico. Vamos con música. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.